Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Nadie controla los precios de los coyotes llamadas así A las personas quienes llevan a otras a los Estados Unidos Cobrando hasta 75 mil Increíble Guatemala es el país de la eterna primavera Y el país de la eterna impunidad Las autoridades solo se preocupan en algunos meses Y leyes no sacan Y todos hacen lo que quieren Y se convierten de la noche a la mañana Millonarios Llevando gente a los Estados Unidos Y nadie protege a nadie Los llamados coyotes trafican con las personas En donde les prometen de todo Diciéndoles que ellos encontrarán trabajo Y que les irá bien En muchas ocasiones varias personas Inocentes Se quedan perdidas en el camino Principalmente en el área de México Nadie por las lindas personas Es increíble Y lo peor de todo es que Las mujeres son violadas por varios coyotes Y ellas se quedan caídas por la vergüenza Del que dirán Y eso no puede seguir así Creo que los coyotes Si llevan a mujeres Y les cobran una fortuna Deben de respetarlas en todos los sentidos Y si ellas son violadas Pues que se quejen con las autoridades respectivas Y de una vez por todas Estos paguen por sus fechorías Ya que se aprovechan De las necesidades De las personas Y eso no se debe De permitir Y entre otras cosas Ahora Los chulos coyotes Se les dio la gana De cobrar la suma De 75 mil Quetzalotes Es un ojo de la cara Y no se debe De permitir Estos abusos Que los coyotes Jueguen con Los sentimientos De nuestros hermanos Cuatemaltecos Y además Las personas Quienes son engañadas Deben de Denunciar Estos atropellos En su contra Ahora bien Los problemas grandes Que se dan Con los coyotes Que Si alguien quiere llegar A los Estados Unidos Deben de empeñarle A él La casa Y unas grandes Cantidades de intereses Que Matan de una vez A quien Viaja A los Estados Unidos Y nunca termina De pagar la deuda Es un gran calvario Eso de ir Con coyotes De verdad Es Un desastre Y ahora Estos coyotes Con el dinero Que cobraron A las personas Estarán necesitadas En ir a los Estados Unidos Construyen Grandes casas Y con carros De lujo Nada es mal Si estas personas Se ganaran bien El dinero Y cobraran Una cantidad Justa Pero no 75 mil Pero Lamentablemente No es Así Por tal razón Se debe De pensar bien Que conviene Y que No Conviene Porque si se gasta Una fortuna Y no se logra pasar A los Estados Unidos Es mejor No pagar nada A nadie Porque se puede Perder la casa O terreno Con estos coyotes Sinvergüenzas Guatemaltecos No hay que Desesperarse Porque En Guatemala Hay mucho trabajo Y sobresalir Y ganar bien Con trabajo Y esfuerzo Y madrugar Más Y también Dormir un poco Más tarde Nada Es Imposible Ya que Ha habido Muchas personas Quienes se les ha visto Trabajar Hasta las Once de la noche Y otra vez A las tres de la mañana Están de pie Y hoy por hoy Son personas Millonarias Gracias A Dios Escribe Leopoldo Hernández